Hoy es sábado, venimos a darme una vueltecita para ver cómo se ve el show por acá. ¿Cómo andamos? Miren, ahora les voy a enseñar aquí cómo se ve aquí la esplanada. La verdad, bien grande, miren, nomás, aquí empezando con este tequila del norteño, Brartos tequila también, tequila galindo, y pues por allá ahí la tequila de Chuy Chávez, el tesoro de Chuy Chávez, Tapatillo, Nacimiento, Tequila Nacimiento, Viva México, oh, el diamante, siempre lo terminaron ahí de la joya. Aquí para que si vienen y se vengan a disfrutar de un rico tequila aquí en Aranda, Salisco. Pero así es como se ve, ahorita ya se empezó a llenar más aquí de gente, especialmente aquí en las terrazas. Luego pues con las bandas afuera, pero pues no tan lleno, exagerado, pero sentinela como diario, bien lleno. Ahí sí, cada año ahí nunca falta la llenadera, la verdad. Una de acá de Real de México. A ver qué show por acá. A ver la terraza bonita que hicieron aquí, la de Siete Leguas, muy chingona, la verdad. Ah, tiene que entrar ahí con VIP. Y la de Don Nacho ni se diga. Es chido. Es la de 50-30. Los de Tequila Trujillo y acá con el Ancón. Aquí este, ahí para que se vengan. Y aquí el de Hacienda Vieja. También muy bueno, la verdad. Y pues acá es la Tequila de Santo Iseña. Y con el Tequila de Tradición Azul. Muy bueno, Tequila. Aquí los huevos. Como se ve por acá. La verdad, se está llenando mucho. Ahora que no hay banda o nada de eso, la verdad, de todo modo, se puso bien del ambiente aquí. Pero pues tomen todas sus preocupaciones. Mucho tequila. Bueno, pues eso fue todo por mí. Nomás vine a dar una vueltecita para ver cómo se iba a ver acá con las bandas. Y con todo, para especialmente todos ustedes que nunca han venido. Pues van a ver cómo se ve por acá, aquí en Aranda, Salisco. Aquí en estas fiestas 2022. A ver si ojalá estas cosas se mejoran en el futuro. Y pues nos podemos disfrutar con más calma. Bueno, yo soy su amigo Frankie López. Y recuerden compartir este video y suscribirse al canal de YouTube o de Facebook. Y ahí estamos. Hasta la otra.